Bueno gente, estamos aquí, ustedes saben, tenemos el marzo del siglo. Nomi Capitan Falcon. Si. Nomi Capitan Falcon versus Surraco Falcon. Nomi me dijo que si vaya un rato a practicar porque... Ah, ok. Ah, ok, ya, 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 todo. Están quitados. Gente, ¿qué es lo que ustedes dicen? Ah, a Surraco le van. Cuando yo veo estos dos jugando, yo siempre lo que veo un relajo. ¿Tú siempre? Siempre lo que veo un relajo. Vamos a ver si están relajando. No, no creo que nos permite relajar. Él quiere pasar... ¿Están jugando ya? Sí. Él quiere pasar donde está Steam. El ganador de esto va contra la máquina Steam. Así que tiene que ponerse la punta. Está tirando mucho disparate. Yo lo que estoy viendo es que... Se ve a costa como... Free Sound. Él juega así como... Ese es su estilo, así como Slap. Pero... Es un testigo, yo sé que el daño. Pero no está 100%. No, no, cuando él se prende alto. No, 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 no. No, 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 no. Se está... Se está jugando con él. Oh, wow. Como raro, así. ¿Qué? Su rap. Si. Eso no se debió haber pegado ahí. Oh, espérate. ¿Eh? ¿Eh? ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! Y si gana Zura, el momento va a pasar. Se va a poner entonces, se va a apretar. Se va a apretar. Y no hace 12. Y Falcon que no tiene mundo para... No hace el combate y va en... ¿Ether no? No. Oh my god. ¿Zura va a matar? ¿Has tenido mucha mano? Sí. ¿De qué lado? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A mí me gusta mucho jugarlo de Capitán. Del lado de Capitán es bueno. Tienes que lidiar con los tiros. Tienes que lidiar con los tiros y con los tiros. Y cuando te agarran tienes buen Smash AI. Sí. Pero no es mala de que están malas, ¿sí? ¿Es una chica? ¿Es una chica? Eh señores, se había ido... Me habían quitado el interior otra vez. Ha habido unos problemitas aquí. Pero ya estamos de vuelta. Díganme si ya se ve el stream. ¿Quién es ese? Ah, ese Martín. ¡Mega Martín! ¡Ese! ¡Ese! ¡Mega Martín! ¡Mega Martín! Pero este vaerdote... Ese de! De… ...el muchacho de la Vega, para allá. Ya vamos. De la Vega, ¿qué? Tui. El estilo de que se ha decrecido de Wancho es Gerrit, entonces, ¿qué es lo que? Entonces, su braco está remontado, será un 2-0 otra vez. Sí, porque él estaba ganando las primeras y como que se confió. Pero es cuestión de que él se siga apagando, que no pare de ponerse. Tiene que esperar. Ok. Si coge el Edge Guard. Ok, estamos fallando los Edge Guard. Fíjate lo que te dije. Si él falla, si él no gana la primera mano. Fíjate como esa confidence. Esa confidence. Entonces... El de una jugada es que haga la recuperación. Y su braco está que no quiere dar 3-1. Su braco está con un 2-0. Esa es el combate, ¿no? Esa es el combate, ¿no? Un buen grab es lo que él necesita ahora rápido. Exacto. Pero... Si te deja pegar a Sean... Oh, my God. Un 2-0. La de Connor. Otro 2-0 para Juan. Para el catálogo. Todavía no. Es posible que él haga el combate ahora. Si le sube más de 60, más de 50... Está difícil. Ok, ok. Estamos aquí todavía. Que no venga ahora en lo que viene. Necesitamos una super vida. Necesitamos una super vida ahora. Wow, esos tiros. Un 4-0. Un 4-0. Vamos a ver, señores. Estamos a la espera de ver si es con Rack. Pero su braco cada vez está poniendo... Su braco casi no está tirando... No está tirando golpe. Sí, porque él no quiere asegurarlo más que otra cosa. Porque está viendo que... Oh, my goodness. Oh, my goodness. Shine. Slowly turn around grab. En esa esquina, mucha gente lo que quiere es ayudar. Cuándo en la esquina. Y eso es lo que más a la gente es. Álvaro, por luego Roper. Es tremendo back hair. Su braco con el back hair. No. No, no va a la de Axe. ¿La de Axe? La de Axe invertida. Ahí sí te hay. All right. Espérate.